Un total de 1.246 familias afiliadas al programa Midis Juntos, que residen en la zona más alta del distrito de Inkawasi, en la región Lambayeque, recibirán el incentivo monetario que cada dos meses otorga el programa por cumplir, por enviar a sus hijos al colegio y llevarlos a los controles de salud. Acabo de cobrar mi incentivo económico por cumplir, llevar a mis hijos al colegio y a los controles del puesto de salud. Cabe recordar que Midis Juntos entrega a las familias usuarias un incentivo monetario de 200 soles cada dos meses, siempre y cuando cumplan con llevar a sus hijos a los centros de salud, enviarlos al colegio y en el caso de las embarazadas acudir a sus controles prenatales. Es así que el día de pago es una fiesta porque las usuarias quechohablantes invierten su dinero en la compra de animales de corral o satisfacen otras necesidades relacionadas con la salud y educación de sus hijos e hijas. Gracias por ver el video.